Ande guambo de acor a guambo aquí Aña chere está tiga cojique Aña namo si a diez por acara Ta que a la cara hueta o taga Aña namo Aña chere está tiga cojique Aña chere está tiga cojique Aña namo si a diez por acara Aña namo si a diez por acara Aña chere está tiga cojique Aña chere está tiga cojique Aña namo si a diez por acara Aña chere está tiga cojique Aña namo si a diez por acara Ta que a la cara hueta o taga Aña namo si a diez por acara Aña namo si a diez por acara Aña chere está tiga cojique Aña namo si a diez por acara Aña namo si a diez por acara Aña chere está tiga cojique Aña chere está tiga cojique